Un New DJ LA PODEROSA Que se vengan los dos Que se vengan los dos Estamos probando Nos primera ya se juega Es un poquito suavito Y si nos molesta Ya vamos a tener todo UN schwabia trece UN réduito Unơn esos bachincheros Mmestà Bienvenidos Lakoading un abrazo Para y saide' Los atrevidos de Piramid Le saluda Raffles Listos y preparados Para la guerra Mmestà Bienvenidos ¿Sal elchwitz a real? Hola 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 Oye no veo No veo ni un carajola La verdad Vamos a subir aquí arriba, ¿no? Porque no se ve absolutamente nada ¡Hola! ¡Hola! Vamos a subir aquí arriba, ¿no? Porque no veo nada, no veo nada ¡Pero qué lleno está esto, la verdad! ¡Ahora sí podemos ver bien! ¡Ahora sí, bajame la música, por favor! Mira, Dios mío, chequen todo esto de acá Quiero saber una cosa ¿Quién es en la mejor promoción? ¡Vanos arriba! ¿Dónde está la mejor promoción? La mejor pre-promoción, tal vez hay No importa si son de colegio, universidades La gente la vino a pasar bien el día de hoy ¿Quién dice que lo más importante es estar con sus mejores amigos? ¡Vanos arriba, a ver! ¡Desde allá! ¡Hasta acá! ¡Los verdaderos amigos! ¡Métame, bulla! ¡Viva Dios! ¡Ahora sí vamos a empezar a bailar! ¡Ahora sí vamos a saludar desde acá! ¡Ahora es el carnal de Sequillacoyo! ¡Viva Dios! ¡Es unión DJ! ¡Te mostraron de mí! ¡Te mostraron de él! ¡Ahora la gente se ríe de ti! ¡Ya se viene completito ese rap! ¡Ya se viene completito! ¡Vanos! ¡Oye cuatecito! ¡Qué te haces al papito! ¡Te haces al... ¡Ya se viene también! ¡Vamos a dedicar más raps! ¡Tenemos un montón de raps! ¡A los de Molle Molle! ¡Un abrazo! ¡Molle Molle! ¡Sola Azul! ¡Por allá! ¡Ahora es a los de la petrolera! ¡Quiénes son de la petrolera! ¡Manos arriba! ¡Ese es nuestro humilde equipo! ¡No necesitamos tarima! ¡Aanimamos encima de los parlantes! ¡Vamos a bailar! ¡Va bien! ¡Bienvenidos amigos! ¡Abrazo! ¡Molle Molle Azul! ¡Abrazo para los bochincheros! ¡La Villa 7! ¡Los de la onda de la avenida Suecia! ¡Abrazo a la Villa 13! ¡Sacado! ¡Un abrazo tremendo! ¡A las Ladies! ¡Abrazo a Ladies Vagas! ¡Vamos a bailar! ¡Me estoy mareando! ¡La altura! ¡Abrazo a los de la zona gaspernativos! ¡Los Barbizúas! ¡Larquilados por allá! ¡La primera secuencia sabito! ¡Las Lobitas de Quiracoyo por acción! ¡Mibarillos! ¡Para los de la 1008! ¡Para cerrar por favor! ¡Mibarillos! ¡Un abrazo! ¡Lacuado a los bochincheros! ¡Los Exencionados! ¡El Don't Give Up! ¡Para cerrar! ¡Oye lo que digo que te digo como amigo! ¡El amor no es un juego! ¡Es una maldición que te deja el corazón! ¡Lleno de dolor! ¡Con heridas muy profundas que no tienen curación! ¡La mujer que yo amaba me dejó como sin nada! ¡Dejándome solito como un niño sin mamá! ¡Se me echó! ¡Se largó! ¡Y solito me dejó! ¡Y el amor que prometió! ¡A la mierda lo mandó! ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡A los ilegales! ¡A los ilegales! ¡Dónde están! ¡Los de papas! ¡A Miguel por ahí! ¡Un abrazo! ¡Los Exencionados! ¡El amor! ¡¿Qué?! ¡Y te vas! ¡Porque yo quiero que te vayas a la hora! ¡Que yo quiera te detengo! ¡Yo sé que mi cariño te hace falta! ¡Quieras solo! ¡Yo soy tu dueño! ¡Se encuentras otro amor que te comprenda! Inciertas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y tiras A la mierda Queridos, vamos a ver de todos Ya está la tarima, ya está la tarima Vamos a arreglar Las manitas arriba Eso Somos los amigos de la cual A los marginados que estamos en ese lado Somos en la vía 7 Las hierbas locos La zona ganser A los 7 grados También que está comenzando Pachicheros y la cuadra ¿Qué dice Raspo? ¿Qué dice? ¿Quiénes saben ese tema? Manos arriba, ¿quiénes saben cantar esa canción? No sé a quién ¿A quién le dedicamos? ¿A quién? ¿A los de allá? ¿A los de allá? ¿O a los de acá? A ver, apunten, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Apunten, apunten, apunten Ustedes van a decir el nombre ¡Vamos! ¡Suelto, solto, solto! ¡Pequeño canguro! ¡Carlos! ¡Lo partimos, eh! Cada semana le parten el culo, la verdad ¡Ahora sí! Quiero que me apoyen con esto Quiero que me apoyen con esto Esta tarde he venido a aclarar algo He venido... Las demás amplificaciones a mí me valen Con los enfrentes, mi joda He venido a aclarar eso acá ¿Quién me apoya? ¿Quién me apoya? ¡Rafa! ¡Manos arriba! ¿Quién me apoya? ¡Manos arriba! ¡Ahí va! ¡Suelto, solto, solto! ¡Pequeño canguro! ¡Cal pajla de mierda! ¡Le partimos el... ¡Russell! ¡Yes! Ahí era esa chica ¡Soma las reglas, vaga, Sabier! ¡Y las hierbas, locos! ¡Órale, güey! ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¡Los vemos locos, Sabier! ¡Órale, cabrón! ¡Eso! ¡Chorros locos! ¡Un abrazo! Oye, la atención, crack ¡Soma los útiles de labra! ¡Está bien! ¡Grupos de víos que estén con nosotros! ¡Eh! La primera secuencia Luego ya Se viene todo el show ¡Soma los activos! ¡Está bien! ¡Azona Gáncer! ¡El grupo que ríe de ti! ¡Rata de mente! ¡Te chonaste a tu gente! ¡Para cada vera! ¡Dijay borrachera! ¡Mírame aquí! ¡Te burlabas de mí! ¡Mírate ahí! ¡Basurita por allí! ¡Mirá! ¡Aquí está la gente! ¡Todo el mundo mirando hacia allá! ¡Todo el mundo mirándose allá! ¡¿Dónde está el dedo más grande para estos cabrones?! ¡Abrazo! ¡Biberidos! ¡Manos arriba! ¡Todo el mundo pa' bailar! ¡Las lobitas! ¡Lobia Wario Bros! ¡Son a Gáncer relativos! ¡Abrazo para la vía 7! ¡Desconocidos! ¡La onda! ¡Las ladies van a la vía 13! ¡Abrazo a la cuadra! ¡Abrazo! ¡La K10! ¡Las deseadas! ¡Las chicas unión! ¡7 grados! ¡Para las Off-Gears! ¡Los bolsiteros en la cuadra! ¡La 1008! ¡Los figuritas ahora están! ¡Los marginados! ¡La K9! ¡Abrazo a la K9! ¡Los archivo! ¡Los Peterson Tremendo! ¡Los archivo 9! ¡Los Cannon Tremendo! ¡Los veteranos! ¡Los compañeros! Por la calle me encontré con un clefero El tipo era chato, negro, mogo y muy feo Le pregunté su nombre Coco Rivera, él así me respondió Dejaron tres semanas, dejó de ser clefero Convertido en DJ, sin fama y sin dinero Ahí está, ahí está Este equipo ni siquiera es de ellos Aquí están las boleras, selección ¿Quién quiere boleras? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, arriba! ¡Los Lucas se lo abran! ¡Berrio Libertad! ¡Tres y domitas decididos! ¡A los Lúnicos! ¡Una sola onda de la bella Suecia! ¡Los Lúnicos! ¡Los primos de Payacoyos! ¡El Valle Baso! ¡Día 13, marginados, sementes de mis pagas! ¡Orazo para los de Sorato! ¡Un abrazo! ¡A los Nativos! ¡La Vía 7! ¡Los de la Cámara! ¡Un abrazo! ¡No que se ponen la bici en Caipat! ¡Un abrazo tremendo! ¡La desearás! ¡Dile Díos! ¿Quién quiere más boleras? ¡Manos arriba, allá a ver! ¡Japitor! ¡Allá al fondo, allá al fondo, allá al fondo! ¡A ese lado, allá, allá! ¡Japitor! ¡Allá! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Japitor! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Los de la Cámara! ¡Un abrazo! La chica subió, lo bajamos Abraza, la chica subió Bienvenidos Rap, dos y ahora A la Wander Rap, brasa, Wander Rap A los Jimmy's Brothers Los Progenios Y la tres, un abrazo Coralos es lo vacío Valencia, guachines, abrazo A los guachines, que ánimo más La cuatro, bocicero Comisiones, ahí tienes dos La onda, ¿no? Que se ve más por esto, más por esto La toda sensación Los nativos del Valle Bajo Lo único y primero de mayo, abrazo Los mejorados, rap, brasa ¡Eres dos, escorpiones de Puntiti! ¡Ese es peor de Puntiti! ¡Lamita Sía 9! ¡Lady Swagas! ¡Quiénes son humildes igual que yo! ¡Levanten las manos de arriba! ¡Los que no se hacen a los pendejos y a sus amigos! ¡Levanten las manos! ¡Los que de verdad son cuates! ¡Manos arriba! ¡Y te vas! ¡No, no, no! ¡Aquí no, no! ¡Ese rap! ¡Dice que es de Vlade! ¡Sí! ¡Es de él en la versión gay! ¡De mesa en la versión hombre! ¡Voy a rapear a ese rap! ¡Los que se saben! ¡Lorillos! ¡Un abrazo tremendo! ¡Se viene para ti! ¡Depártelo a tu papá! ¡Voy a rapear a ese rap! 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 ¡Y ahora atención! ¡Voy a rapear a ese rap! ¡Oye, cuatecito! ¿Qué te haces al papito? ¿Te haces al bombito? ¡O si eres huachafito! Decía a tu pandilla que tú eras el mejor! ¡Cállate a la boca con contraidor! ¡Mentiroso, igualado! ¡Lugo y dominado! ¡Escravo de tu amo que te paga! ¡No se damos huachafito! ¡Raspa, oye, no me llegues al huevo! ¡Llama a la taza! ¡Conmigo no se pasa! ¡Llama a la taza! ¡Gracias en la cara que le tierras bebecego! ¡No se hagas mi cariño de su producing! ¡Fuera, solo! ¡No... ¡Sinda contra sobre la tienda que enfrenta! ¡Mentiroso de quien te pierda! ¡Mentiroso de quien으 le pierda! ¡Llama a la taza! ¡Mentiroso de quien��era me halla la vuelta! ¡¡In ко ilogue a la taza! ¡Abrazo! ¡Vale, brazo! ¡Bazo con el salón bien! ¡A los primos se va a llevar un abrazo tremendo!